Hola, soy Marta de Urdiscap y hoy te presento el bipedestador Lifter de Real Girona. Es un dispositivo de rehabilitación moderno. Lleva un sistema eléctrico integrado que permite al paciente controlar el dispositivo con la ayuda del mando a distancia. El asiento juega el papel de soporte pélvico y da seguridad al paciente. La posibilidad de levantamiento independiente a una posición vertical incrementa la independencia del paciente y mejora la condición física. Para pacientes con paralisia a las extremidades superiores, existe la posibilidad de equipar el bipedestador con un estabilizador por la parte superior del cuerpo. Ayuda a mejorar la movilidad, el sistema circulatorio, respiratorio y digestivo, además de reducir la presión de los tejidos, las contracturas y espalmos musculares. Ayuda al desarrollo esquelético en las fases de crecimiento y ayuda a mantener su integridad en adultos. Para más información, visita nuestra web o ven a nuestra tienda. ¡Hasta la próxima!